El uso de grasas peroxidadas disminuye aproximadamente el 7.5% del consumo de alimento, pero afecta la ganancia de peso disminuyendo un 11.2%. Esto lo que quiere decir es que si yo disminuyo el consumo, obviamente yo espero que haya una disminución en el crecimiento proporcional a la disminución de ese consumo. Pero si estoy observando que la pérdida de peso es todavía mayor, entonces esto ya me habla que hay un desequilibrio metabólico. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a empezar con un nuevo episodio de CerdoCast. Y en esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a la maestra en ciencias, Julieta Sierra Díaz. Bienvenida, Julieta. Muchísimas gracias, Román, y gracias por esta invitación. Me siento súper honrada. No, el gusto es para nosotros tenerte aquí, que tengas la disposición de compartir con nosotros tus experiencias. Y bueno, pues vamos a tratar de ver que tengamos el mayor provecho en esta conversación y nos compartas tus conocimientos. Julieta, pues para empezar me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de tu formación académica, tu trayectoria laboral, cómo llegaste a la industria porcina y cuál es tu rol actual en la industria. Sí, mira, yo estudié la carrera de Medicina Veterinaria y Zotécnia en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Egresé en el 94 y pues yo tenía que graduarme de la carrera. Entonces, la única alternativa que existía cuando yo estudié, ahí era hacer tesis. Y pues el mejor lugar para hacer tesis de licenciatura estaba ahí también en Querétaro, en Ajuchitlán, en el INIFAP, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Y pues ahí había un semillero o hay un semillero de investigadores súper interesante, ¿no? Entonces, bajo la tutoría del doctor Cuarón, que obviamente el doctor José Antonio Cuarón es muy conocido y reconocido en el medio por sí, ¿no? Pues yo inicié ahí mi tesis de licenciatura y fue donde descubrí mi verdadera vocación, que es la nutrición animal, pero más enfocada a la parte de cerdos, ¿no? Ahí estuve durante prácticamente cinco años, desarrollé investigación ahí en el instituto, estuve al frente de la granja experimental del instituto por un periodo y simultáneamente estuve estudiando la maestría en nutrición animal, que es un posgrado de excelencia para Conacyt, es una maestría que pertenece a la UNAM. Y también ahí bajo la tutoría de nuestro querido doctor José Antonio Cuarón, que en paz descanse. El doctor Cuarón a mí me abrió muchísimas posibilidades. Durante ese mismo periodo yo fui docente en el tecnológico de Monterrey aquí en Querétaro, en la carrera de ingeniería en agronomía y zootecnia, impartiendo la cátedra de producción de cerdos. Y pues bueno, poco a poco me fui involucrando en el medio, me llamó después la industria, trabajé aquí primero en una comercializadora local, al año fui invitada a trabajar en Nutrix, ahí estuve casi dos años, luego me fui a trabajar a una empresa francesa que es el grupo Les Afre, hoy se llama Fileo, y yo ya conocía la historia porque durante el tiempo que estuve en el INIFAP, pues estuve desarrollando investigación relacionada con el tema de las levaduras, que es a lo que se dedica esta empresa. Después estuve, bueno, en esta empresa tuve 10 años que fueron muy prolíficos porque ahí tuve oportunidad de desarrollar investigación, pero también desenvolverme en la parte de ventas y dar soporte técnico a nivel práctico en México, Centro y Sudamérica. Entonces eso a mí me abrió un panorama todavía mucho mayor, y todavía incluso de la mano del doctor Cuarón, que también era un investigador que apoyaba a esta empresa francesa. Luego a inicios de 2012 fui invitada a trabajar con DSM, y el giro ahí fue un poquito diferente, ahí el giro fue más bien enfocado a la parte de administración, y eso me permitió cerrar un círculo en mi formación para poder entonces a mediados de 2016 empezar a desempeñarme como consultor independiente en la parte de nutrición y salud a minimal, y actualmente estoy apoyando a empresas como Jeffo o algunas asociaciones como la National Rendering Association o North American Rendering Association, que le cambiaron las siglas por el tema de NRA y NARA ahora. Y ahí les doy apoyo desde la parte de capacitación técnica hasta la parte de soporte comercial en lo que se refiere a nutrición y salud de cerdos, ¿no? Principalmente. Obviamente no me gusta quedarme estancada, normalmente estoy estudiando, busco aprender, busco nuevos desafíos, principalmente intelectuales, pero tampoco dejo de lado los desafíos físicos porque, pues, como dicen, gente sana en cuerpo sano, ¿no? Muy interesante, muy interesante, y me da gusto saber que eres de Querétaro. Yo tuve la oportunidad de vivir ahí en dos oportunidades, cuando tenía un año y cuando salí de la universidad, que viví ahí en Querétaro del 93 a como el 97, más o menos. Incluso a lo mejor ahí nos quedamos en la universidad porque cuando yo estaba trabajando ahí, nos dieron unos cursos de capacitación en el campus de la universidad ahí en Querétaro, o sea, muy, muy interesante. Querétaro, obviamente, una ciudad muy bonita, valga el comercial, pero sí es muy bonito Querétaro. Muy bien, muy bien aquí en Querétaro. Qué bien, sí, sí. Bueno, y ya pasando al tema, Julieta, nos gustaría empezar primero platicando, si nos dices, por favor, cuál es tu punto de vista de la importancia de incluir aceites y grasas en la dieta de cerdos. Sí, mira, aquí hay algo que es muy básico comentar, que aceites y grasas son lípidos, ¿no? También dependiendo su origen, pero la definición completa, por decirlo así, es lípidos, ¿sí?, de estos materiales. Y estamos acostumbrados a que la grasa o los aceites, en este caso los lípidos, como ya mencioné, sean fuente de energía, ¿sí? Entonces nos quedamos con que, bueno, los ponemos en la dieta, es una fuente de energía y listo. Sin embargo, hay un montón de funciones que cumplen las grasas y los aceites dentro de la nutrición animal y del metabolismo, ¿no? Una de ellas, empezando, es la absorción de vitaminas liposolubles, por ejemplo, ¿no? O en el caso de aves, por ejemplo, la absorción de pigmentos, ¿no? Entonces ese es un punto muy relevante porque no solamente son fuente de energía, también nos permiten la absorción de nutrientes que solamente por ser solubles en grasas o en aceites nos permiten, pueden ser absorbidos, ¿no? Algo que también es básico es que esta fuente de energía es la más eficiente porque el gasto energético que implica para ser absorbida es muy pequeño, comparado, por ejemplo, con una fuente de energía a partir de carbohidratos, que digamos que es la otra fuente de energía que existe en nutrición. Y las grasas también, o los aceites, también son precursores de un montón de compuestos necesarios para el metabolismo, ¿no? Estamos hablando de fosfolípidos, de lipoproteínas, pero si nos vamos un poquito más allá, hablamos también del colesterol, de los esteroides. Entonces es importantísimo tener lípidos en la dieta añadidos porque al final de cuentas tienen una influencia también sobre lo que es el aspecto reproductivo, no solamente la producción y no solamente el aporte energético. Y hay algo que aquí es muy interesante también, ¿no?, que estuve revisando en la literatura y es que son precursores también de icosanoides antiinflamatorios, los lípidos, ¿no? Entonces hay un montón de procesos fisiológicos en los que influyen los lípidos, como la división y la diferenciación celular, la función inmune, este, y esto es enfocado principalmente a ácidos grasos esenciales, ¿no? Este, es ahí donde para mí es muy importante hacer énfasis en el tema de qué tan necesario es usar aditivos para disminuir la cantidad de grasas o aceites añadidos en la dieta, que es algo que se utiliza actualmente, ¿no?, ya sea aditivos como enzimas u otro tipo de aditivos que lo que ofrecen es poder bajar esas cantidades de aceite y es muy importante no considerar que se puede retirar por completo el aceite, no solamente por las características físicas que confiere al alimento, porque le quita polvosidad al añadirlo, sino también por estos mecanismos metabólicos de los que hablamos, ¿no? Pues qué interesante y fíjate que coincido contigo porque muchas veces solo pensamos en las grasas, los aceites, como una fuente de energía y como un ingrediente que nos va a ayudar a reducir la polvosidad y con estos nuevos ingredientes que hay, como mencionas, enzimas que te dicen, no, pues le puedes bajar la grasa, no sé, en 1% o el porcentaje que sea, descuidamos un poquito el hecho de que las grasas no nada más tienen funciones energéticas o los lípidos, sino que, como mencionas, para absorción de nutrientes, para funciones de reproducción, inmunológicas, todo esto nos lo dejamos a veces por un lado y solo estamos pensando que las grasas y los lípidos en general solo son energía. Qué bueno, qué bueno que lo mencionaste. Y bueno, siguiendo más o menos por ese mismo rumbo, ¿cómo afecta la calidad de los aceites y de las grasas en la salud y en el rendimiento de los cerdos? Esa es, para mí, la mejor pregunta que hay en este tema. Esa es la verdad, ¿no? A mayor calidad, obviamente, vamos a tener una mejor respuesta productiva de los animales, ¿no? Hay un documento técnico escrito por el doctor Brian Kerr, entre otros, pero me gusta lo que mencionan ahí, y es que cuando se utiliza una grasa que está peroxidada, que para mí esa es una grasa de baja calidad, ¿sí? Una grasa que fue oxidada por un proceso térmico o por un proceso de exposición continuo al oxígeno, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es que esto merma la respuesta productiva de los animales. Hicieron, en este texto del que te platico, Román, hicieron un meta-análisis de varios trabajos donde lo que observaron fue que el uso de grasas peroxidadas disminuye aproximadamente el 7.5% del consumo de alimento, pero afecta la ganancia de peso disminuyendo un 11.2%. Esto lo que quiere decir es que si yo disminuyo el consumo, obviamente yo espero que haya una disminución en el crecimiento proporcional a la disminución de ese consumo, pero si estoy observando que la pérdida de peso es todavía mayor, entonces esto ya me habla que hay un desequilibrio metabólico, ¿sí? Y que estamos sometiendo a los animales a un estrés oxidativo que va a provocar precisamente que este peso o que esta respuesta productiva no se manifieste correctamente y los animales no puedan tener ese potencial productivo para el que están diseñados, ¿sí? Entonces, nuevamente viene aquí otra luz para mí, es una luz, ¿no? Yo he tenido oportunidad de observar en algunos trabajos que lo que sucede es que si yo bajo la cantidad de grasa de mala calidad, inmediatamente la respuesta productiva mejora, ¿sí? Entonces, nuevamente vienen las personas que ofrecen aditivos que pueden sustituir las grasas y decimos, pues mira, a lo mejor tu producto funciona, pero ¿quién sabe? Porque si yo no uso tu producto, ¿sí? Lo que yo voy a observar al disminuir una grasa de mala calidad, una grasa pero oxidada, es que los animales van a responder en consecuencia, ¿sí? Con una mejor, con un mejor performance, ¿no? Y esa es una parte importante a revisar. El tema es que muchas veces en granja a nivel comercial no lo medimos y lo que no se mide no se puede evaluar, ¿no? Definitivamente. Y bueno, como muy bien lo mencionas, siempre estamos esperando que la grasa nos dé la respuesta que todos conocemos, ¿no? Cuando pones más grasa tu conversión alimenticia se mejora, pero si esa grasa está peroxidada y no es de la calidad que debe ser, ahí van a empezar los problemas. Y ya nos metemos con todo aquel asunto de que, bueno, cuando tienes tu tanque de grasa y te lo llenas, pero no le dan la suficiente rotación, nada más lo estás causando los procesos donde se baja la calidad de la grasa. Y bueno, todos esos factores influyen en qué tan efectiva es la grasa para lograr lo que estamos tratando de lograr, de influirla. Y definitivamente, coincido contigo, no hay que quitarla de las dietas porque sí se ocupa. No, y el tema es que la peroxidación es un... Es un sistema muy complejo, ¿no? Este, depende mucho de la relación de tipos de ácidos grasos que tengas, depende mucho de el momento en el que estés teniendo ese proceso de descomposición de esa grasa, ¿no? Y pues muchas veces nos dicen, no, pues es que vamos a medir la calidad considerando el índice de peróxidos. Y perdón, el índice de peróxidos no es precisamente la mejor opción porque el índice de peróxidos sube, digo, perdón, es muy pequeño al inicio del proceso de descomposición, sube durante el proceso y posteriormente el índice de peróxidos baja aunque la grasa esté completamente peroxidada, ¿no? Entonces, a veces queremos utilizar una sola prueba pero en el caso de los lípidos, de las grasas, de los aceites es sumamente complicado y una sola prueba no sirve, ¿no? O sea, de hecho, se tendrían que hacer diferentes tipos de pruebas como medir el índice de amicidina, como medir sustancias reactivas a osteobarbitúricos, o sea, otro montón de pruebas, ácidos grasos libres, índice de yodo. Entonces, todo esto hace un poco más complicado poder decir qué calidad tiene la grasa que tenemos. Yo lo que recomiendo es, si usan aceites vegetales, pues, que compren de la mejor calidad. Si usan grasas de origen animal, pues, también buscar que sean de la mejor calidad, ¿no? Pero, bueno, eso creo que es algo que podríamos platicar un poquito después. Ahora, siguiendo con el tema de la calidad y los diferentes tipos de grasas, ¿qué diferencias hay en la digestibilidad de los diferentes tipos de grasas que utilizamos actualmente en las dietas para cerdos? Mira, aquí hay muchas teorías, porque todavía no se ponen de acuerdo, ¿no? Por lo mismo de que las grasas se estudian poco, se ha estudiado más la proteína y los aminoácidos y la deposición, y las grasas, no es que no se hayan estudiado poco, pero no se han estudiado con tanta intensidad como se han estudiado, por ejemplo, las proteínas. Entonces, las grasas de origen animal tienden a ser un poco menos digestibles que las grasas de origen vegetal, ¿sí? Y esto tiene que ver principalmente con la composición, recordando que las grasas de origen animal tienden a ser más ricas en ácidos grasos saturados y las de origen vegetal en ácidos grasos insaturados. Pero también tenemos, por otro lado, el tema de la oxidación. Las grasas o los aceites de origen vegetal son más propensos a la oxidación precisamente porque tienen ácidos grasos insaturados, ¿no? Cosa que no sucede así con las grasas de origen animal o sucede en menor dimensión, ¿no? Entonces, si yo te pudiera decir qué digestibilidad, estoy pensando que entre grasas de origen animal y aceites vegetales, estamos hablando que la digestibilidad, considerando que tengamos productos de buena calidad, es de 85 a 90%, ¿sí? Y mi preocupación no es tanto esa. Mi preocupación, reitero, es la calidad de los lípidos, ya sea aceites o grasas, que estamos incluyendo. Las impurezas que contengan, la contaminación, la posible adulteración, porque me ha tocado ver que me dice un cliente, ¿no? Oye, es que mira, fíjate que ahora no siento la grasa como el aceite, no lo siento como lo sentí otras veces. Vamos a medir agua. Y traen 20% de agua, ¿no? ¿Cómo lo hacen? No lo sé, pero lo adulteran, ¿no? Utilizan algún emulsificante o algo así. Y entonces, ese tipo de detalles son los que nosotros debemos tener en cuenta, porque a veces perdemos de vista la oportunidad, ¿no? Y la peroxidación... Perdón, te escucho. No, 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 adelante, adelante. La peroxidación nos genera algunos temas, pues, delicados, porque se obtienen productos secundarios y productos terciarios del proceso de la oxidación que se convierten en tóxicos para los animales, ¿no? Entonces, cuando añadimos agua a la grasa, obviamente lo que estamos provocando es una peroxidación acelerada, ¿no? Y sí, este tema de la calidad de la grasa muchas veces no... Se ignora un poquito porque la grasa no... Si no le ponemos atención al momento de la recepción, no la vemos porque está en un tanque. Pasa el tanque y luego pasa el sistema de distribución y ahí van los sólidos y de repente se están tapando los sistemas de distribución. Y, pues, ¿por qué están tapando? Pues ahí tienes una capa tremenda de sólidos que se ha acumulado a través de un corto tiempo o de un largo tiempo o incluso en una misma carga que te puede llegar con baja calidad. Pero, bueno, eso ojalá que nos sirva a los que estamos escuchando para poner atención. Ahora, en cuestión de la calidad de la carne, ¿cómo afectan las grasas y los aceites la calidad de la carne? Mira, calidad de la carne como tal, yo no hablaría de calidad de la carne. Yo hablaría más bien de calidad, lo que acabas de decir, calidad de la canal, ¿no? Y calidad de los cortes porque hay cortes, o sea, cuando nos exigen cortes con cierta característica o nos exigen, por ejemplo, cortes con grasa entreverada en el músculo, con marmoleo, que es algo muy difícil en cerdos, ¿sí? Pero es algo que se requiere para poder hacer embutidos, para poder hacer jamones serranos o jamones de este tipo, ¿sí? Necesitamos entonces pensar que se requiere suplementar una grasa que sea un poco más saturada, ¿sí? ¿Por qué? Porque un aceite lo que va a generar es tener una canal que se siente grasosita, que se siente que puede escurrir, ¿sí? Aceite, ¿sí? Pero cuando utilizamos grasas de origen animal, como el cebo de res, ¿sí? Este, por ejemplo, lo que obtenemos es una estructura más sólida, por ejemplo, en el tocino, ¿no? Eso es algo muy característico, que el tocino tiene cierta, ¿cómo lo puedo mencionar? Es que no me acuerdo muy bien del nombre, pero flexibilidad, ¿sí? Sí, la famosa flexibilidad, sí. Exacto, entonces... Es lo que te decía, que así es como se conoce la... A veces, en un término ya un poquito más coloquial, digamos, se le conoce aquí en Estados Unidos como el belly flop, que básicamente es poner una escuadra en una tabla y se cuelga de ahí la panza o el belly y entonces se mide la cantidad de... o qué tanto se flexiona el tocino y así es como se mide la firmeza de la... La firmeza. La firmeza, sí. Y eso está asociado con el tipo de grasas que proporcionamos en la dieta, ¿no? Principalmente. Ahora, obviamente la calidad también de la carne puede verse mermada si estamos sometiendo a los animales a un estrés oxidativo porque estamos proporcionando una grasa peroxidada, ¿no? Por ejemplo, que eso también es algo que se debe tener en cuenta. Va a disminuir el tamaño de la... el tamaño del corte, pero no solo disminuye el tamaño del corte, también altera la vida de anaquel del producto terminado, ¿no? Por lo mismo, porque estamos intoxicando, ¿no? Muchas, muchas implicaciones de la grasa en la alimentación del cerdo. Ahora, ¿cuáles serían tus recomendaciones para la inclusión de grasas y aceites dependiendo de la etapa de desarrollo del cerdo? Esto varía mucho porque va a depender mucho de qué ingredientes tenemos en la ración. Entonces, depende más de la formulación que de una recomendación puntual. Yo, por lo general, trato de que haya en dietas que son un poco densas en energía, por ejemplo, una dieta de gestación, pues trato de que haya 5 kilos para matar los polvos, ¿no? Por ejemplo. Pero ya en una dieta de lactancia, yo no puedo prescindir de las grasas o los aceites. No puedo prescindir de los lípidos porque ahí es donde hay una alta demanda de nutrientes, recordando que las hembras están en un balance energético negativo una vez que parieron y que están produciendo leche. También teniendo en cuenta que se han observado, se han hecho estudios donde se ha observado que el uso de grasas en la dieta de las hembras mejora también la cantidad de grasa en el calostro y en la leche, lo cual es benéfico para el lechón, ¿sí? Obviamente es un aporte energético inmediato para el lechón transformado a través de la leche, ¿sí? Y también, obviamente, permite que la hembra pierda menos peso en su proceso posterior al parto, ¿no? Entonces, la recomendación va a variar dependiendo, sí de cada etapa, pero va a variar dependiendo de los ingredientes, como mencioné. Porque, por ejemplo, si yo en una dieta uso maíz, es diferente a una dieta en la que uso sorbo o en la que uso trigo, ¿no? Los niveles de energía que aportan e incluso la concentración de grasa que llegan a tener en su matriz, puede hacer que yo tenga la oportunidad de usar más o menos cantidad de grasas añadidas, ¿no? Pero también depende mucho de la fuente, ¿sí? Yo, la realidad es que he encontrado en la literatura que no existe como tal una recomendación de la cantidad de grasa que se debe añadir, sobre todo si es grasa peroxidada, ¿no? Porque por lo mismo que platicábamos, ¿no? No hay una decisión universal que digan, ah, no, pues se puede añadir tanto de grasa, ¿no? Peroxidada. Mi recomendación siempre ha sido que se utilice el aceite, que se utilicen enzimas para poder disminuir las cargas energéticas porque es efectivamente las enzimas las que nos permiten poder aprovechar con mayor eficacia los nutrientes de las materias primas añadidas, pero siempre con discreción, o sea, discretamente, con cuidado, respetando y no quitando en su totalidad los aceites o las grasas, ¿no? Obviamente en dietas, en lactancia puede haber hasta 25, 30 kilos por tonelada o un 3%, 4%, dependiendo de la dieta, ¿sí? Pero va a variar mucho dependiendo del balanceo, dependiendo de las condiciones ambientales, ¿sí? También, porque en climas muy cálidos, donde se dificulta el consumo, pues yo necesito tener una dieta más densa, ¿sí? Pero tener una dieta más densa me implica incurrir en errores como generar un calor metabólico que todavía deprima más el consumo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues teniendo en cuenta lo que mencionábamos, que el calor metabólico que producen las grasas es muy, muy, muy bajo, pues puedo concentrar la dieta utilizando más fuentes de grasa de buena calidad, ¿sí? Y concentrando un poquito más los aminoácidos, disminuyendo las concentraciones de fibra, y entonces esto me va a permitir que los animales tengan un consumo óptimo de nutrientes, también recordando que los consumos de alimento están en función de la densidad energética de la ración. Esto aplica muy bien para animales en crecimiento y en gorda, ¿eh? Y fíjate que eso es muy, muy interesante ahorita que lo mencionas, porque es un, ahora sí que conocimiento popular, digamos, que cuando uno, cuando comes grasa como un ser humano, como un humano, ¿no? Comes grasa, primero se te quita el hambre, como que te da calor, pero si nos ponemos a pensar en los cerdos, la grasa tiene un incremento calórico muy bajo, entonces en un estrés de calor en condiciones donde los marranos no están en sus condiciones termoneutrales, si les das grasa vas a incrementar ese consumo de energía y entonces puedes mantener el crecimiento y las ganancias de los cerdos, aumentando un poquito más de grasa para que no se sientan tan acalorados y sigan comiendo, y esa es una estrategia que se usa mucho ya a nivel comercial, pero que pues costó algo de trabajo entenderlo y hacer que se hiciera ya a niveles comerciales porque pues ya nos ponemos a hablar de incremento calórico, de energía neta y todo, y tú sabes que esos conceptos son un poquito difíciles de digerir. Sí, bueno, mira, es que sí es cierto, además nosotros pensamos, y eso es algo que a mí me gusta que acabas de mencionar, o sea, cuando yo voy a una granja, trato de mimetizarme con un cerdo, de entender cómo se siente el cerdo y cómo me sentiría yo en sus condiciones, y claro, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros comemos mucha grasa, pues claro, o sea, hay un proceso digestivo, pero también le echamos las carnitas y le echamos la tortilla y le echamos el refresco, entonces eso todavía nos hace más comienzo en el incremento calórico, ¿no? Todavía el incremento calórico sube, sí. Sí. Ese concepto, ojalá que las personas que nos estén escuchando, y perdón, ya te interrumpí, sí tengan eso muy en cuenta, eso me pareció muy interesante. Sí, aquí es muy importante siempre consultar al nutriólogo, ¿sí? Porque el nutriólogo es el que tiene la mejor respuesta, este, y ¿a qué me refiero con esto? Porque el nutriólogo es el que comprende mejor cómo es la dinámica de los nutrientes en el tubo digestivo, ¿sí? Pero sí, la grasa siempre va a propiciar que haya un consumo diferente de alimento, porque la grasa es más energía y los cerdos consumen energía para cubrir su demanda y una vez que se cubre, ya no comen más, ¿no? O sea, no son como nosotros, que nosotros, bueno, pues otro taquito de carnitas, ¿no? Entonces, los cerdos consumen. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, que el cerdo siempre va a consumir la energía que necesita para cubrir sus necesidades y hasta ahí. Entonces, ese es un concepto muy básico que a mí en lo personal me gusta mucho clarificarlo muy bien cuando estoy dando ya sea una sola clase de nutrición de no rumiantes o durante el semestre que me ha tocado también dar esas clases y yo siempre les digo, si hay algo que ustedes necesitan aprender en esta clase es que los cerdos regulan el consumo con base a sus requerimientos de energía y si eso les queda claro, entonces ya llevamos un buen avance. Pero qué bien, qué bueno que lo mencionas porque sí, sí es un concepto muy interesante. Y bueno, Julieta, ya para empezar a terminar esto, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales para las personas que nos están escuchando, ya sea veterinarios o tecnistas, nutriólogos, encargados de producción, incluso los dueños de las granjas? ¿Cuáles serían tus recomendaciones con base a los aceites y las grasas? Primero que todo, y voy a sonar muy repetitiva y reiterativa, es la calidad, ¿no? Creemos que por comprar una grasa o un aceite baratos vamos a ganar y no es cierto, ¿no? El problema es que no medimos en granja, entonces esa es la otra recomendación. Hay que medir, ¿sí? Lo que no se mide no se puede evaluar. Entonces, si yo compro algo de calidad, tengo que analizar qué rentabilidad voy a tener por eso que estoy comprando de calidad, ¿no? Voy a tener menos días al mercado, voy a tener animales con mejor calidad, voy a tener carne, voy a tener cortes de mejor calidad, ¿sí? Entonces, eso es importante para mí, esa es la recomendación principal, ¿no? Obviamente, tener en cuenta que no existen sustitutos para las grasas, ¿no? Yo sé que hay productos que se adicionan que pueden ofrecer esta atractiva idea de ya no tienes que comprar grasas o aceites, pero no existen sustitutos para las grasas, ¿no? Y los aceites, estos se tienen que suplementar a través de la dieta, aunque sea en una pequeña cantidad y siempre de buena calidad. Se tienen que usar. Muy bien. Pues bueno, ya con esto, ahora sí que terminaríamos con la parte técnica, Julieta. Nos gustaría, ya para terminar con la charla, que si tú tienes algún profesionista, profesional que te gustaría recomendar para que lo tuviéramos aquí en estas charlas de Cerdo Cast, que nos pudieras compartir su nombre. Sí, mira, conozco a una investigadora que, mis respetos, su nombre es Alejandra Pérez Alvarado. Ella es investigadora también en el INIFAP, también estuvo formándose con el doctor Cuarón, de hecho, fue su brazo derecho por muchísimos años, desde yo creo que hace unos 8 o 10 años que fue su brazo derecho. Actualmente ella es la presidenta de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos aquí en la ciudad de Querétaro, bueno, en el estado de Querétaro, y también encabeza el Comité Científico de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, de la AMENA. Entonces, creo que es una persona que tiene mucha relevancia. Ella ha formado alumnos junto con el doctor Cuarón, gente que ahora ya está en el sector, y bueno, pues yo considero que es una persona de gran valor, ¿no? Sí, no, definitivamente muy... No tengo el gusto de conocerla, pero bueno, sí, voy a ver si la podemos entrevistar, porque sí se ve muy interesante su trayectoria, por lo que nos comentas. Bueno, Julieta, un gusto haberte tenido con nosotros, la verdad, la charla muy interesante, unos temas que sacaste, que a lo mejor muchas veces perdemos de vista por estar pensando en los aspectos más visibles, y dejamos un poco de lado lo que no es tan obvio, que no deja de ser importante. Entonces, bueno, te agradecemos nuevamente la disposición que tuviste de compartir con nosotros tus conocimientos, y bueno, no nos queda más que agradecerte, y bueno, pues no sé si tengas algunos comentarios finales. No, Román, muchísimas gracias a ti y a todo el foro, y a los organizadores de CerdoCast. La realidad es que, para mí, de verdad, reitero, es un honor poder estar aquí, y pues las recomendaciones es que cuiden los pesos, porque no nos damos cuenta y andamos cuidando los centavos. Muy bien, pues gracias, Julieta, y hasta luego, nos despedimos. Gracias, Román.